Luego de tres años cerrada por pandemia, se abre de nuevo las puertas de la Sala de Arte Suramericana, un espacio que durante años ha promovido el fortalecimiento y las expresiones artísticas y culturales como componentes fundamentales de esta compañía. Es volver a esa suramericana que siempre ha creído en el arte y la cultura de esta sociedad, es volver a entregarle este edificio de otra parte en términos de arquitectura, es volver a entregar la colección privada para el público en general, es volver a entregar todo lo que significa ese espacio público que ha construido Suramericana alrededor del arte y la cultura para el disfrute de toda la sociedad. Bajo el nombre Raíz, esta exposición vuelve a la identidad de la compañía, por eso la muestra la componen 28 obras que hacen homenaje a la naturaleza y el espacio público que rodea su sede principal, obras de artistas como Francisco Antonio Cano, Débora Arango y Jesús Abad Colorado entre otros. Esta sala va a estar abierta de lunes a viernes en el espacio laboral y los sábados también de las 8 a las 12, pero además vamos a abrir otros espacios culturales, el teatro que en muchos momentos fue importante en la programación de cine, volver a construir ese espacio de basarte que fue tan importante para la ciudad de Medellín, reabrir espacios de danza. Para mí ha sido no solamente una invitación muy importante a nivel de ese espacio que es muy representativo de la ciudad, sino porque mi obra logró crecer de modo conceptual de una manera increíble. Cuando nos invitaron a dialogar con el jardín de Sura, encontré una flor que se llama lirio y que resulta que la leyenda es que los lirios son las primeras lágrimas de Eva. Toda mi obra tiene que ver con el llanto, las lágrimas son saladas, mi material es la sal, entonces dar con este elemento y que tenga este simbolismo fue pues como muy importante. La exposición es además la apertura de la programación cultural y artística que se llevará a cabo durante el año 2023 y la podrán disfrutar todas las personas con entrada libre hasta el próximo mes de septiembre. Además, agendar visitas guiadas en www.sura.com slash arte y cultura.